Aquí hay 4x4, submarino De chaldo Que bule, que bule gente, bienvenido de nueva vuelta a Maseo 4x4 Marvin Cosío, Barbón de Youtube Que andamos nuevamente, miércoles de video nuevo Hoy nos toca la segunda parte de la ruta Del aniversario de Más 4x4 La ruta Copala Hoy nos toca grabar en el estudio de Barbón de Youtube Con las 47 computadoras No más que estas son las 2 más chiquitas que tengo No quise enseñarlas además para que no les den envidia Nos toca grabar la entrada y la salida en casa Porque tenía el tiempo supuestamente yo Que se iba a quedar en un solo video Pero al parecer no se pudo Estuve editando, editando, editando Y se fue casi media hora Y pues si el video cortito está aburrido Ahora imagínense de media hora Pues se les hace más aburrido uno que otro Por eso preferí partirlo en dos partes Y nos tocó grabar la entrada en casa Pero no importa, lo importante es el video Sigan compartiéndonos, sigan suscribiendo La segunda parte del video Del aniversario de Ruta Más 4x4 En Copala, Sinaloa Como les expliqué el video anterior Es un pueblo cerca de Concordia Concordia cerca de Mazatlán Y vamos a verlo ¡Fuga! Neymar Martins Durango Dayota Perra Arriba otra chingadera ¿Qué tipo cuando no son de uno? Carro prestado, ojalá mejor ¿Qué rollo? ¿Cómo andas pues? ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? ¿Qué dices compadrazo? Ahora entero, Tim Pregúntame, ¿en qué carro no me he subido? En todos los carros me he subido Me dicen, ¿en qué vienen? No sé, el y yo en todos me he subido De hecho, si voy a manejar El Jeep del Inge Ya me lo va a dar Maneja tú, me dijo Inge, hasta donde quiera lo llevo Donde que usted diga Me lo voy a dejar a su casa Y me voy a quedar con él Ahí vete, si quiera Ya compré el JL Ahorita me voy a ir al JL yo Aquí hay gris que está enfrente Es mío Me lo voy a llevar ahorita Sí, como tú no las haces Dile Espérate, vete Espérate, espérate El radio Ay, pues si no, ¿qué? ¡Auxilio! ¡Me desmayo! Dice, mira la vieja Esto es normal, veja Dale La Yeti del Opropro Aprovecha A ver, ya te regañaron, cabrón Eso sí, ya sé que es tuya Aquí es que no Piloto Copy Todo copy Voy a subir a la izquierda aquí en esta grande Todo para allá Todo para allá No, igual para allá Igual para allá Así Despacio Piloto Piloto, 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 piloto Piloto, ahí está Ahí está, va a subir a aquel lado Ahí está Ahí está Asistido Próximamente Para ir en el canal Si hay chance ahora Ahora mismo la grabamos Si no, hay que ver ¿Qué, 3dana, decente, mamá? No, 44 adelante ¿Djk? 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 ¡Djk! 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 La ruta era por aquí Y hasta ahí Aquí Ahí quedó Porque ahí está la flecha Ahí está el eje Descansa en paz Por aquí era la ruta Pero Ahora es por allá Porque si quebró el memo Con llantas 40 Con Cromolio Coilover Y una bola de cosas Ahora imagínense los mortales Como este que trae llantas 35 Sin loque Y con un piloto Medio extraño Pero Ay, pero es que sigue grabando Maldita sea Una gladiador Una gladi Y hasta no sé si está 37 Que trae Pero Se ve muy fregona la gladi Así que hay que tomarle Foto y video Un poco de fotos De la ruta donde andamos Para que vean Para que son Estos aparatos Llantas Cooper ¿Qué trae? No se cansa de Pues trae llantas Cooper Muy chingona De la gladi JK Rubicon Rubicon Rinne Method Jule Jule Roco entre atrás Con su extra Otro Rubicon Ay Otro Rubicon Rubicon Un poquito más viejo Pero no deja de ser Rubicon JK Bitlocks Llantas para que son 37 35 Descapotable Dos puertas Un chingón Miren la llanta nueva Bien estrenada FJ A darle infierno A darle FJ Que eso viene Otro Rubicon ¿De dónde nos acompaña Mijos? ¿De dónde? De Celaya Salud para Celaya Una gente de Celaya Zacatecas Guadalajara Los Mochis Guasave Mazatlán Durango Etcétera Etcétera Aquellos locos Los del Jeep De Durango Del Salto Hasta el Bebo También de De Los Mochis ¿Qué rollo? ¿De dónde nos visitan? Bueno ¿De dónde nos visitan? Si también nosotros somos visitantes ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿De Durango? De Duranguito Era voy Y El Salto Y El Salto también Nosotros venimos de Guasave Guamuchis Y de todo punto intermedio Mochis Todo para allá El hija dueño de Mochis Ahí cuando se le ofrezca Ahí le piden Ahí le piden un pedazo ¿Ya se destapó la olla? Ni vos que no Conozca el hija más famoso Que la Gilbertona Por lo pronto Vengo buscando A los de la ruta Porque Vengo de colero Posando en un carro aquí En otro carro allá Y donde me subo ¿Dónde quepa? Hasta un carro me vino Para manejar ya Pero Tengo que venir A buscar a esta gente Porque Para que se diviertan Para que se entretengan ustedes Y vean los aparatos Que hay para acá Aparatos Muy bueno porque A ver ojo está acá La neta ¿Ya vieron? Hace rato un camarada Es de Laia Viene un otro llive Acá de De Zacateca De Guadalajara Viene Viene gente De varios lados Está muy chingona La ruta La neta Y Vamos a darle Y Ya los encontré Los encontré Este se va a winchar Porque parece Muy difícil Yo no sé qué pasa A ver Para que esto JK Parece que es la Magnolia O el Magdiel O no sé quién sea Pero Ahí está otro JK Ahí viene otro JK Me digo Puro carro chile Sí Efectivamente Es el Magdiel De los Moshi Sinaloa Moshi Sinaloa A ver si puedo pasar ¿Por qué? Porque no creo Que pueda pasar Viene lo bueno Espera Veo que no me tropelle Este pasito Está bastante interesante A ver cómo se pone El Magdiel Ahí se hizo ¡Ay! Levantó la patita Veo que es un Flexi JK Pistón PSC Y antes 37 ¿Cuál es? Son 37 meses Antes 37 Discovery Cooper Trae sus Bitlocks Forme de aro Eso que ven en el medio Entre el cofre y el tolo Esa madre es pa' que Entre las ramas Cuando entra la rama Las tubo para los lados Y no le raya el cristal Y no le golpeo por arriba O algo ¡Ay! Déjame ser contrapillado Sabrón ¡Hecho! ¡Ah! Vamos a bajar atrás Un saludo a los brasileños Un saludo a los brasileños ¡Hecho! 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 Companei de Brasil ¿De Brasil de qué parte arenei? Del sur Se llama Suerenópolis Es una isla en el Atlántico Suerenópolis Es la capital de Santa Catarina ¿Qué hizo? ¡Hecho! Pues aquí andamos Un poco lejos de su ciudad Pero Aquí anda la vagancia Clase de flex Clase de flex Por si no se acuerdan O a lo mejor La gente que ya me había visto En los videos anteriores La ruta que vinimos en octubre A Durango Esta Esta Toyota Se volteó Se volteó Cuando íbamos Iniciando la ruta No nos tocó ver Cuando se volteara Pero si nos pasaron Fotos y videos Cuando lo estaban sacando Y eso Y aquí ando otra vez Tardó más en voltearse Que la arregló Y aquí ando chinga Ya acompañé Esto es Rubicón Creo que es el que viene de Guadalajara Ah, sí Detrás del placón de Jalisco Respoter Estrella Ahí vale Ahí vale Un poquito Ahí mero Así como vas Parece que detrás Emortiguador Fox Y el TRT Nesemos En el policial Dale Despacito Despacio Vas bien Despacio Para que vean Lo importante Que es el El spotter El piloto No hay que ir para abajo Pero el spotter ahí Piloto para atrás Ahí va Muchas veces Lo mandan al grano Pero Cuando hace caso Normalmente Siento función Dale Corregir Un poquito piloto Un poquito piloto Piloto Un poquito Ahí va Ahí va Así como vas No hay que ir No hay que ir Pero para que no se No hay que ir 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 Que flexiera bien Para que estirase El coilover Nomás No muerda El asiento No muerda El asiento Se levantó La niente De la parte Una volteada Más Una volteada Menos Ni que fuera La primera Ni la última Ya con los dracos Sorry Basta Entra Ay 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 Oh no 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 Es que Big locks Antirock Trasero Muy bien carrito ¿Qué llantas de negocio son 30? 37 x 3 50 ring 15 El agua El 17 No pasa nada Mientras no tire la cerveza Mientras no tire la cerveza Paddy Chapo Ya quisiera que fuera esta mitotera como yo Escapes Desaparecidos JK Trines Procom ¿De dónde vienes jefe? De Baja Ensenada De Ensenada No le digo Somos internacionales en esta ruta Ensenada Guadalajara Celaya Aquí fuera internacional Oye Y el bloqueo ¿Para qué sirve wey? Ya me ha pasado wey Mátele bloqueo Mátele bloqueo Mátele bloqueo Mátele bloqueo Dale chinges Cierra el bloqueo Mátele fondo Mátele fondo Sistema Este es el bloqueo El bloqueo El bloqueo El bloqueo El bloqueo ganamos precio PR jefe, ¿de dónde viene? de Zacatecas los únicos de Zacatecas representando Zacatecas aquí en esta ruta que está tan padre estamos atorados pero estamos divertidos y lo que nos falta para desatorarnos y el Fernando la llanta ya se estrenaron ahora sí, ya están estrenadas completamente ¿y el Villa? ahí donde lo ven ¿y este video? yo pago lo que cuente modificaciones, Godoy no creo que me deje abajo vamos a grabarlo de frente para que se vea que camioneta que está jalando hay otra perra jalando carros todavía, hay gente queriendo subir ya se espera a parirnos hay un globo ahí atrás hay una buena gente detrás acá queremos subir también acá queriendo bajar todavía tiene rato que desmatallando allá también aquí aquí la gente ya medio cansadona y andamos bien cansados cansados macizos para que saquen la Chiroca de Godoy para seguirle y 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 eso y y y y las dos veces te grabé Chaldo piensa que como es 4x4 también es submarino yo le salen, son de salva aquí es 4x4 submarino de Chaldo ay mi tonto ayongle ay mi tonto Dale, dale, dale Síguelo Durango Udo, vámonos, ¡seguirle! Este es Rubicón ¡Vámonos, llámonos! Bueno, pues se acabó, se acabó la ruta Mazatlán. Bueno, como pudieron ver, nos visitó mucha gente de Celaya, de Guadalajara, de Ensenada, Culiacán, Mochi, Guasave. Anduvo un poco de vaga la gente ese fin de semana. Lo bueno es que la gente de fuera que nos puede acompañar. La verdad, los anfitriones, muy buen evento, muy fregón. Me tocó andar de colero, pero pues ni modo, ya me tocará el otro año. Bueno, tenías dos años siguiendo en Micharoque, pero por motivos de modificaciones nuevas, que prontamente estaré en el video, no pude ir en ella. ¿Sigue de banquetera? Sí, sigue de banquetera, como siempre. Pero bueno, eso no es lo que importa. Lo que importa es que espero les haya gustado el video. Que sigan compartiendo, suscribiendo, denle like a las redes sociales y todos los powers. Ahí están pendientes y fuga.